Vamos a saber porque ha dirigido como una experta, una titana. Tremendo, y eso lo hace el señor cuando nos ponemos en sus manos. Ese es el tema de hoy, un tema que yo sé que usted no lo necesita. El tema de la afán y la ansiedad, yo lo traje por rellenar, de que usted lo necesita. Hermano, ese es para usted y este es para mí. Vivimos en un mundo lleno de afanes, de ansiedad y de preocupaciones. Pero qué bueno que la palabra, la palabra es tan extraordinaria, porque tiene siempre algo que decirnos en medio de nuestras circunstancias. Y voy a leer, voy a estar proyectando aquí la porción, la vamos a leer en una versión moderna. Escuche esta porque está bien clarita, bien hermosa. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción. ¿Qué tal parece que la hubiese escrito para nosotros hoy? Para precisamente este momento histórico. Gracias, Señor, por tu amor. Porque tú siempre alumbras nuestro camino con tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra hable a cada corazón. Y ministre tanto a mi vida como lo ha hecho en esta semana. Y ministre también a la vida de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar definiendo lo que es el afán, ¿verdad? En términos de lo que dice la palabra. Y es condenado en la Biblia, ¿verdad? Esa ansiedad que resulta cuando no podemos controlar una situación. Y el problema de la ansiedad es que nos roba el gozo, nos roba la paz. ¿Verdad? Y nos trae un sinnúmero de situaciones. Todos hemos experimentado la ansiedad, la preocupación, el estrés. Es parte de la vida moderna, ¿verdad? De nuestro diario vivir, de nuestra vida cotidiana. Ahora, la ansiedad continua, constante, el afán, bíblicamente se ve como falta de confianza en Dios. Como falta de fe. Como que no estamos dependiendo del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes algunos síntomas de la ansiedad. Vayan ustedes, vayan ustedes pensando, ¿cuáles ustedes parecen? Algunos síntomas. Síntomas físicos. Dolor de cabeza. Problemas gástricos. Dese lo mío. Tensión alta. Problemas cardíacos. Dolores musculares. El famoso mono. Sí, mono trepado. Aquí. Trastornos con relación al sueño. El insomnio. El cansancio o el dormir de más, que también puede ser otro síntoma. Algunos síntomas emocionales. El estrés, la depresión, la ira, el malenio, el temor, la angustia. Y en términos espirituales se puede reflejar con dudas del amor. O el poder de Dios. Y nos sentimos alejados. Nos podemos sentir alejados de Dios. Y con desgano espiritual. Vamos a ver entonces el contexto de este pasaje de Mateo. Lo primero para mí, que es medular, es entender que esta porción es parte del sermón del monte. Aparece dentro de este mensaje que comienza en el capítulo 5 de Mateo y culmina en el 7. Yo le invitaría a que usted lo leyera de corrido. Lea esos tres capítulos. Porque interesantemente, en estos capítulos que son el mensaje de Jesús para los seguidores, para los discípulos, pero también para la multitud que le sigue, se va a encontrar con un catálogo de temas que tienen una diversidad extraordinaria. En el sermón del monte se habla de cómo debe ser la vida del creyente, que debe ser sal y luz. Pero también se habla del amor hacia el prójimo, hacia el enemigo, se habla del divorcio, se habla de las relaciones humanas, del dinero, de la ira. Y también se habla del elemento de la ansiedad. Así que, ese mensaje, ese sermón que probablemente no fue predicado en un solo momento, sino que es una recopilación de mensajes de Jesús, trata todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Son las herramientas que tú necesitas para el diario vivir. Y entonces, en este capítulo 6, antes de que se llegue a los versos que hemos leído, que tienen que ver con el afán y la ansiedad específicamente, el Señor va a establecer unos puntitos que son importantes de señalar. En primer lugar, establece que ni los tesoros, ni las riquezas o las preocupaciones deben tomar el lugar que solo le pertenece a Dios en nuestra vida, que no deben afectar nuestra confianza en Dios. Dios quiere que tú seas libre de todo afán y ansiedad. Dios quiere que tú puedas vivir una vida en paz. Y a la mujer está pensando, y pastores, ¿cómo hago eso? Tranquilo, tranquila. ¿Cómo es? Pero el deseo de Dios es que tú puedas vivir en paz y tranquilidad. Yo recuerdo en una ocasión, mi hija estuvo desempleada, mi hija mayor. Y se alargaba la cosa. Era cuando estaba en Puerto Rico. Y empezó a solicitar aquí y allá. Y iba a entrevista. Y ella decía, mami, yo creo que fue bien, pero no la llamaba. Y tenía que pagar el carro, y tenía sus cositas. Y en un momento dado, como que se desesperó. Y me dice, mami, que no consigo trabajo. Y yo, tranquila. Mami, que tú no entiendes. Es que yo dependo de mi trabajo. Y yo le dije, no, mamá, tú dependes de Dios. Está equivocada. Tú no dependes del trabajo, tú dependes de Dios. Entonces, de eso se trata. Si nosotros tenemos claro que nosotros dependemos de Dios. Que ciertamente hay necesidades en la vida diaria. Pero que el afán y la ansiedad no puede o no debe robarnos la paz, robarnos la calma, robarnos el gozo. Porque como bien decía Elizabeth, cuando yo alabo al Señor, me encanta. Porque cuando tú alabas al Señor en medio de las pruebas, el diablo se tiene que arrancar los pelos. Porque dice, pero mira a este con lo que le pasa y sigue alabando a Dios. ¿Ves? Y es una lección que le damos. Le estamos diciendo, no importa lo que suceda, mi confianza está puesta en Dios. No importa la circunstancia que atraviese, yo he decidido honrar a Dios. Y en esos versos anteriores, Jesús te ha establecido que debemos hacernos tesoros en los cielos y no en la tierra. Y esto implica que el énfasis de nuestra vida no debe ser lo material, sino lo espiritual. Y ahí tenemos la segunda clave. ¿Dónde estamos construyendo nuestros tesoros? ¿Dónde está nuestro tesoro? Nos dicen también, las porciones anteriores, que los tesoros terrenales se corrompen. Pierden su valor. Pueden ser hurtados. En otras palabras, no hay garantía con respecto a ellos. ¿Usted ha visto la gente que compra un carro nuevo y después no quiere salir porque se lo guayan? ¿Para qué compraste el dichoso carro? En vez de convertirse en un vehículo para yo usarlo, se convierte en un ídolo. Y lo que Dios me dio para bendición, entonces es algo que me quita la paz. ¿Y quién quiere una casa grande? ¿Y quién limpia la bendita casa con tanta ventana? Y entonces estamos amargaos en la vida. Y entonces te invitan a salir. No puedo salir porque hay que lavar ventanas. Se pudran las ventanas. Se pudran. Se pudran. Se pudran. ¿Cómo va a ser, hermano? Usted no puede permitir que lo que Dios le dio para bendición se convierta en un afán. Y entonces esa es como que la dinámica del diario vivir. Pero algo que nos dice la palabra de los tesoros terrenales es que hoy están y mañana. Pueden no estar. Pueden perder su valor. Pueden ser degradados, alaba o diaus. Y pueden ser eliminados. Yo empecé a cotizar para el retiro, ¿verdad? Las iglesias portales tienen un programa de retiro para ministros y misioneros. Empecé a cotizar, bendito, poquito. Y de momento me dicen, cuando hubo aquella escatombe de 14 valores, de cartazos de 5 mil pesos, se fueron. Y yo me hubiese ido con hito para Europa, para algún lado, me avisan. Y yo me hubiese ido, me hubiese ido, me hubiese ido, me hubiese ido, me hubiese ido 5 mil pesos, me hubiese ido para otro lado. De momento se fueron. Así que dice, mira, los tesoros materiales, terrenales, hoy están y mañana pueden no estar. En cambio, los tesoros espirituales son eternos. Están garantizados por el Señor. Ni te lo pueden robar, ni te lo pueden degradar, son tuyos. Están ahí. Es otro elemento importante que presenta este pasaje. También nos dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si tu preocupación es material, pues entonces ahí está tu corazón. Si es, ¿cómo puedo hacer más, acumular más, acumular más? Yo estoy clara en mi vida que Dios, mi propósito de Dios en mi vida para mí no es que yo acumule riqueza. Y yo cuando tengo, le doy gracias a Dios porque Dios me da la posibilidad de dar, de bendecir a otro. Que lo que Dios me ha dado es para bendecir, es para compartir, no es para acumular. Por eso la palabra es clara, que aquí lo que acumulamos, mire, se corrompe. Dice que el orin, que el moho, esto, aquello, lo corrompe. ¿Ya ha visto cuando hay huracán? La gente va, mire, usted lo ve. Ese carrito, falto tiarro, y de salchicha. Y después cuando la tormenta no viene, mire, sapos y culebras por la boca, porque ahora, ¿qué voy a hacer con tantas carchichas que compré? Y con tanto arroz, que acumule. No somos llamados a eso, hermano. Somos llamados a depender de Dios. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Dios le dio el maná, ¿y era qué? Para un día. Y empezaron a acumular, hermano, ¿qué pasó? Cogió, cogió, este, gusano. Gusano. Para que aprendas. Para que aprendas. Para que aprendas a depender de Dios, que Él te va a dar tu porción todos los días. Por eso el Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día, el que hoy, el que mañana, que Él se encargará. Eso se trata. Ahora, vi en Facebook algo que me inquietó. Y yo, lo que aparece en Facebook o en Internet, yo lo pongo con pinza, hermano. Lo pongo con pinza. Porque uno siempre, tú sabes si la fuente es correcta. Pero, ¿no es la primera vez que veo esto? Y según dice, la fuente es Univisión Noticias. Dice que una joven escribió lo siguiente. Pido 12.000 pesos, o sea, unos 1.100 dólares, a cambio de mi virginidad. Si no puede, pues coopera con lo que pueda. No es la primera vez. Yo vi uno similar, que era por un iPhone. Ahora, eso es reflejo de la sociedad de este momento. Donde si no tengo, soy menos. Si no tengo un iPhone, no soy nadie. Si no tengo dinero. Y es triste. Porque entonces, lo material tiene más importancia que la dignidad. Y que el valor que yo pueda tener como ser humano. Así que, tan serio es este asunto. Y vemos jóvenes. No estudiaron. Donde la generación, ¿verdad? Ni son. Ni son estudiantes, ni son trabajadores, ni nada. Ni son. Y entonces, quieren. Cosas. Y como no las puedo ganar, no las puedo tener honradamente, pues mira, el narcotráfico se convierte en un vehículo. Y no importa, aunque dure cinco años y después vaya preso o muera. No importa, porque en cinco años me di vida de rico. Mire como el diablo distorsiona la mente y el corazón. Que aún sabiendo el fin, no les importa. Porque voy a estar bien. El texto de Mateo nos advierte sobre el afán desmedido por lo material. Y si usted quiere saber si eso es cierto, déjeme decirle. Que la hermana Jolie me compartía del hogar juvenil. De un joven que está preso en el hogar juvenil. Porque estaba en el trasiego de drogas. Y la preocupación de su mamá era que cuando él salía para que se fuera otra vez a lo mismo. Porque desde que él está preso, ella está mal. Ella no se puede dar la vidita que se daba. Uf, mano, real. Eso es real. Del día de hoy. Mateo nos advierte sobre el afán desmedido por lo material. Y tres veces nos dice en el texto, no te afanes, no te afanes, no te afanes. ¿Cuáles son las expectativas en nuestros días? Él dice, no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de beber, por lo que hay de vestir. Y ni aún por la vida. Y todo eso son elementos básicos, cotidianos. Eran elementos básicos en Palestina, mucho más que ahora. Pero él dice, no te afanes. Y nos va a dar varias razones por las que no tenemos que afanarnos. Yo te las voy a compartir. Primero, porque tenemos un padre que cuida de nosotros. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos no se tenían que preocupar. ¿De dónde yo iba a sacar? Ellos me decían, mami, tal cosa. Ellos confiaban en que mami, papi, de alguna manera, de algún lado, iban a sacar para hacerle provisión. Ellos confiaban en que, de alguna manera, el platito de comida iba a aparecer. Y no se preocupaban. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que mamá y papá no nos han faltado. De que papá y mamá hacen lo que tienen que hacer, lo responsablemente que hay que hacer para suplir. Mire, usted tiene un padre, y ese padre es el Señor, el Dios del cielo. Creo que dice Primera de Pedro 5, 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Y los momentos más tremendos, las lecciones más grandes, Dios me la ha dado. Cuando yo he pensado que no hay posibilidad, y Dios abre una puerta y bendice mi vida. Y no me ha dado lujos. No tengo Mercedes, no tengo Rolls Royce, no tengo nada de eso. Tengo un corollista que, gloria a Dios, me lleva y me trae. Pero por eso soy agradecida, porque en Cuba los hermanos van a pie, en bicicleta, y en Yegua, y en lo que sea. Y no se detienen de ir a las casas del Señor. Dios cuida de ti. Y en medio de eso, el Señor le dice, Mira, si yo cuido de las aves, que son pequeñas, insignificantes, cuánto más no voy a cuidar de ustedes, que son la corona de la creación. Y está claramente en el pasado, dice, mira, yo cuido de las aves. Encuentran el alimento. No importa. En el mal tiempo, como sea. Así cuida el Señor de nosotros. Lo otro que presenta el texto, es que Él viste a los lirios del campo hermosamente. Y el texto dice, mira, si yo visto a los lirios y a las flores del campo con una belleza que ni Salomón pudo vestirse de tal magnitud como las aves del campo, perdón, como las flores del campo, cuánto más nosotros no tendrá el Señor cuidado de nosotros. Chau, hermano, a veces el problema es que pensamos que nuestra felicidad radica en que tengamos el último grito de la moda. Qué triste es. No es así. Yo recuerdo cuando mis hijos eran de edad jóvenes, especialmente el varón que a veces, pues mira, quieren las tenis de estar mal acá. Y si uno viene con el maoncito de me salve, no cae bien, eso no cae bien. Pero es parte del aprendizaje, de aprender, mira, que lo que tú desprecias aquí hoy, mira, hay gente bien cerquita de nosotros, que para ellos eso es, mire, una bendición. Así que la palabra es clara. ¿Por qué te preocupa? Por cosas que no tienen importancia. Ahora, fíjate que el pasaje no está diciendo que nos sentemos a esperar que nos caiga del cielo el alimento. Porque la realidad es que las aves trabajan, tienen que buscar el gusanito o lo que sea, para comer. Pero lo que está diciendo es que eso poquito, Dios se lo da. El pasaje también establece que por más que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Interesante que algunos comentaristas lo que dicen es, no se trata de la estatura, realmente la traducción es que no podemos, por más que nos afanemos, añadirle vida a nuestra vida. O sea, nuestra vida tiene un término. Y por más que usted se afane, usted no lo puede añadir ni un día más. Al contrario, está probado médicamente que el afán y el estrés muchas veces lo que hace es acortarnos la vida. Acortarnos la vida. porque entonces las cosas que mencionamos al principio pueden afectar nuestro ciclo de vida. Interesante. Se dice que entre los negocios que más dejan ganancia hoy son las armas, son las drogas ilegales, pero también los medicamentos recetados. Somos un pueblo que no queremos que nos duela nada. y tomamos una pastilla hasta para el dolor de uñas. Para todos. Tomamos un medicamento. el negocio de la belleza, del ejercicio, de las vitaminas, sacar el paraguas, de los medicamentos, las cirugías cosméticas, las cremitas, los productos de belleza. son negocios multimillonarios. Queremos morir jóvenes y sin arrugas. Sin arrugas. No queremos envejecer. Y enfatizamos estos elementos cuando Dios te hizo para que le ames, le adores y le sirvas. Entonces el cuidarnos físicamente y ser responsable de los recursos es bueno, es ser buen mayordomo, pero el propósito de Dios no es que tú peces 100 libras y ganes un concurso de belleza. Eso a Dios no le importa. Y si mi peso ideal son 130 y estoy en la 150, no le importa a ustedes. No le importa. Mire, al Señor no le interesa tampoco. Él lo que quiere es que a usted le sirva a Dios en espíritu y en verdad. Queremos larga vida. La palabra nos da la receta. ¿Cuál es la receta para una vida larga? Obedece a Dios y honra a Padre y Madre. Ese es el único mandamiento con promesa. Honra a Padre y Madre para que tus días sean alargados. alargados. Entonces, ¿cómo el afán por cosas que no tienen tanta importancia, hermano? Y que el mundo nos hace creer que son prioritarias. las toca lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo segundo es que la ansiedad es fe negativo. Es pensar que Dios no es suficiente para nuestra necesidad. es negar su amor, su fidelidad y su poder. Y cuando estoy ansioso es que me creo y confieso que esa es mi área para trabajar. Y el momento dado en la pastoral yo me pongo ansiosa y el Señor me dice ¿pero qué tú te crees que depende de ti? O sea, ¿lo que va a ocurrir aquí? ¿En serio? ¿En serio tú te crees que depende de ti? No. No depende de mí. Yo hago mi trabajo responsablemente pero es el Señor el que lo hace. Es el Espíritu Santo. No depende de mí. No depende de mí, hermano. ¿Y usted cree que lo que usted quiere es lo que ocurre en la vida de su hijo o de su esposo depende de usted? No, mi hermano. ¿En serio? No depende de ti. Es Dios el que lo va a hacer. Así que la ansiedad en cierta manera es fe en negativo. Hay un pasaje en Lucas extraordinario. Lucas 12 16 al 21 Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó ya sé tiraré abajo mi granero y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo amigo mío tienes almacenado para muchos años relájate come bebe diviértete ¿cuánto dicen así? Come bebe olvídate esto está bueno y Dios le dijo necio vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado. Así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Fíjate que no está diciendo que es malo tener riquezas si usted la puede tener si usted trabajó Dios se la dio amén ahora cultive su relación con Dios sea rico en su relación con Dios y de eso es lo que se trata el relato. Mira a veces creemos que lo que hemos logrado nos lo vamos a llevar usted no se va a llevar su casa lamento decirle no se la va a llevar y hay una historia que me encanta que yo conté en otra ocasión de un hombre que era muy avaro y tenía muchas propiedades y enfermo le dieron un diagnóstico de muerte y le dijo a la esposa empezó una inquietud y le dijo a la esposa mira mujer cuando yo me muera tú me vas a echar todos los chavos en la caja y ella le dijo pero como tú vas a ser como yo voy a vivir no no yo quiero que tú me prometas que tú me vas a echar todos los chavos en la caja tanto insistió que la mujer le dijo está bien no hay problema y se lo decía a los hermanos de él de la familia y luego que él falleció que hubo el entierro pues uno de los hermanos le dio curiosidad le digo le digo mira yo imagino que tú no habrás le habrás complacido su petición sí pero cómo va a ser tú eres loca mujer que tú le dices a todos los chavos sí yo le puse un cheque un cheque en la caja en cuenta donde cambiarlo no se lo va a llevar aunque le pongan un cheque en la caja no se lo puede llevar así que la palabra es clara nuestros tesoros hay que hacerlos en los cielos Mateo 6 33 y 34 es la parte final de esta porción mira que interesante nos dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él le dará todo lo que necesita todo lo que quiero no lo que yo necesito me va a dar lo necesario para la vida pero sabes que tengo que buscar primero primero a Dios no te parece que hemos invertido el orden buscamos lo demás trabajamos a más no poder si podemos los siete días los siete días aunque la familia se nos vaya a pique pero hay que hay que vivir bien hay que ir a Disney mire si usted una vez va dos va tres ya no hace falta que vaya a 20 es lo mismo buscar primeramente el reino de Dios si pones a Dios primero él tendrá cuidado de ti y ese es el seguro social divino del cielo que no falla si tú lo pones a él primero mire él se va a glorificar en medio de tu vida es más van a aparecer bendiciones que tú no sabes de dónde usted va a tener que señor ya porque son tantas no le he pasado no me ha pasado a veces en que a Dios se le ha ido la mano mira porque mi Dios es Dios a quien se le va la mano a veces en bendiciones para mostrar mostrarme su amor hay un pasaje tremendo de Marta y María en Lucas 10 su hermana María se sentó a los pies del señor a escuchar las enseñanzas pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena el cafecito la galletita el quesito la cosa entonces acercó a Jesús y le dijo maestro no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo dile que venga a ayudarme entonces el señor le dijo mi apreciada Marta estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles pero hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará que lindo me encanta esa versión traducción viviente ella había descubierto que el mejor manjar era sentarse a los pies del maestro mi hermano se nos olvida la importancia de deleitarnos en el señor dale al señor el primado de tu vida estás preocupado quizás esta mañana no llegaste así no llegaste a morusa pero por dentro estás así preocupado preocupada con ansiedad con cargas con preocupaciones el texto culmina diciendo lo siguiente baste a cada día su propia afán vívelo hoy déjale el mañana al señor dale al señor tu carga confíale tu hoy y tu mañana y entonces aprende a vivir una vida de dependencia al señor inclinamos nuestros rostros en esta hora y vamos a orar señor delante de ti estamos perdónanos padre por las veces que el afán la ansiedad señor se ha convertido en una expresión de falta de confianza en ti donde se nos olvida que tú eres el que haces el que te haces